Este video es informativo, pero sobre todo es un video de saludo y de una gran felicitación a todas y todos los asistentes a la educación de Chile y de nuestra región de Atacama. Esto por el cumplimiento de un largo anhelo como es la aprobación del proyecto que establece un estatuto laboral para ellos. Una iniciativa que será próximamente la Ley de la República. Nadie mejor que nuestros asistentes a la educación saben todo lo que han luchado y todo lo que les ha costado llegar a este momento. Esta iniciativa es fruto de un compromiso del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y de una larga lucha y negociación con los propios trabajadores y trabajadoras quienes tienen el mérito de haber perseverado para alcanzar este logro. En lo central, este proyecto de estatuto de los asistentes a la educación reconoce la condición de los asistentes a la educación como funcionarios públicos y establece importantes mejoras y condiciones laborales para ellos, como por ejemplo, derechos laborales mínimos sobre vacaciones, jornada laboral, el deber del empleador de proporcionar infraestructura adecuada para ejercer derecho a colación, que la remuneración se determinará conforme al Código del Trabajo junto a asignaciones y regulación de un bono de desempeño laboral. Esto además de derecho a reclamo ante despidos injustificados, requisitos de ingreso, obligaciones, causales de término de la relación laboral y las condiciones necesarias para la ejecución de las funciones para las que fueron contratados. Incluso permite que en casos excepcionales y por ausencia temporal de un profesor, que un asistente pueda cubrir una clase en particular para evitar el mal funcionamiento de un establecimiento. Esto entre otras disposiciones y beneficios. Por todo esto tengo la convicción de que esto es un gran avance y pagar una deuda con los asistentes a la educación de nuestro país. Pero quiero decir también que al mejorar las condiciones de los integrantes del proceso educativo, como alumnos y profesores, pero también otros como los asistentes a la educación, al final siempre termina ganando todo el conjunto del sistema escolar y lo más importante, la educación de nuestros niños y niñas. Antes de despedirme, les mando un tremendo abrazo a todas y todos los asistentes a la educación de todas las comunas de la región de Atacama y reitero mi felicitación para cada uno de ellos. Nos vemos en un próximo video.